Caminando por las calles de Medellín, me encontré con un carro muy particular, el armario de Luisa. Si ustedes quieren saber qué hay dentro de este carro, no se pueden perder lo que viene a continuación. ¿Y ustedes me pueden creer que este es el interior del camión que precisamente les venía contando que me encontré en las calles de la ciudad de Medellín? Pues sí, algo totalmente fuera de lo convencional, pero demasiado hermoso, bien trabajado y yo me encuentro con la propietaria. Sandra, bienvenida, muy femenino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Laura? Bueno Sandra, me llamó muchísimo la atención toparme con este camión por fuera, tan bonito, tan decorado e inmediatamente te abriste las puertas, encontrarme con algo fuera de lo común que es un almacén. Sí, mira, este es un almacén rodante, es una boutique móvil que movemos por Medellín, estamos en dos puntos de la ciudad básicamente, ahora estamos estacionados durante las tardes. Bueno Sandra, normalmente uno no pensaría que puede haber una tienda móvil, ¿cómo nació esta idea? Bueno, entonces este es un negocio que siempre se ha movido en la parte al por mayor, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que las personas que son nuestros clientes que mueven estas prendas a otros almacenes, a otras personas, lo hacían muy informalmente, entonces queríamos darle un toque más juvenil, darle un toque más novedoso, pues la marca ya lleva 10 años, entonces decidimos crear una boutique móvil, teniendo en cuenta la tendencia mundial a lo móvil, ustedes ahora ven los carros de comidas, ya se están viendo peluquerías, muchas cosas en los carros, entonces vimos que en otras partes del mundo ya existen los fashion trucks, entonces quisimos llegar a Medellín con el fashion truck, que yo creo que es el primero que hay en la ciudad. Pues si nosotros tuvimos la oportunidad también de ser las primeras personas que lo vamos a poder conocer por dentro. Sandra, muchas personas cuando leen el armario de Luisa, normalmente pensaría que tú te llamas Luisa, incluso yo lo llegué a pensar, ¿por qué se llama el armario de Luisa? Bueno, como te decía, la marca lleva 10 años, la marca empezaron con la marca mis papás, mis papás, mi papá se llama Luis, Francisco Luis, mi mamá se llamaba Olga, entonces fusionaron los nombres Luis, Luisa y Olga Nogal, entonces así empezó la marca, finalmente mis papás se separaron, mi mamá se enfermó, yo seguí pues como al tanto del negocio y creamos el armario de Luisa en nombre de ellos, pues de la marca de mis papás. Bueno, también a medida que uno iba cambiando o dándole pues como otra línea al producto, pues también nos dimos cuenta que la gente se está vistiendo más informal, ¿cierto? El clima, las mismas señoras que de pronto se ven un poquito robustas, entonces dicen yo me quiero ver más joven, sin mostrar, pero más joven, entonces le adicionamos colores, entonces eso fue súper positivo, pues porque no les quitamos como lo clásico que ellas querían ser, pero también le pusimos pues como el toque moderno y además adicionamos esa línea juvenil que entonces si a ellas no les gusta, entonces seguimos con la línea más clásica, entonces nunca hubo pues como un conflicto ahí, pero sí fue muy positivo pues porque también adicionamos más clientes a nuestro negocio. Así es, en este camión ustedes no solamente van a encontrar algo innovador, sino también precios de locuras, prendas totalmente espectaculares y también tenemos accesorios. Sí, tenemos accesorios, casi todo pues es nuestra marca, pero tenemos un poquito importados que serían pues como los accesorios, muchas personas han querido ser parte de nuestro Fashion Truck, hemos puesto por ejemplo vestidos de baño de diseñadores nacionales, tenemos también bolsos y carteras también de diseñadores nacionales, entonces lo queremos volver más nacional, o sea todo, que sea de gente que le importe pues como el producto nacional para ellos pues y teniendo pues aún los buenos precios. Y yo me enamoré tanto del armario de Luisa que me voy a ir con Sandra a mirar a ver que más puntos de Medellín y que más personas podemos conocer, ustedes sigan en el set de Muy Femenino. ¡Gracias!